La otra lectura sería la de Se me fue poniendo triste Andrés Es una historia que también enfoca la pobreza Es de un hombre, se supone que es un hombre como adulto ya, muy adulto O no tan adulto pero adulto Con relación a la muchacha Que es Negrita, nada más se llama Negrita No dice su nombre en el cuento Y el señor se llama como Pedro Juan, algo así Pedro Juan es un valquero O sea un señor que cruza personas ahí en el río Osama Por ahí está el puente flotante Lo que dicen el puente flotante Anteriormente se pasaba en una lanchita Supongo yo que con un remo o con una cuerda jalando Pero el asunto es que ella, la muchacha, trabajaba en una casa de familia En la zona colonial No tenía un día para pagar el cruce Y le dijo con vergüenza al señor Pedro Juan Que como que la pasara que cuando ella viniera de allá Le pagara Ella iba a cobrar un dinero que le debían una casa de familia Entonces él la pasó Y de allá para acá cuando ella quiso pagarle Le dijo no, no, coge eso para dulce y cosas Y de ahí se fue estableciendo una relación que terminó siendo amorosa Amorosa de tal forma que Él la quería, de verdad, él la quería Pero la pobreza realmente lo estaba matando Entonces se mudaron juntos Y él dice que la cosa se fue poniendo difícil, mala Y que ella era una mujer Era una joven Como institucionalizada de tal manera De que él en los primeros días le dejaba el dinero Como para que cocinara Y cuando regresaba Encontraba el dinero ahí mismo Ella no había hecho nada Y él le peleaba ¿Y por qué no hiciste tal cosa? Le peleaba cariñosamente ¿Por qué? Bueno, porque usted no me dijo que eso era para eso Sí, pero que era para eso Para que no te falte nada Pero ella nunca tomaba el dinero A menos que se lo dijera Y cuando las cosas se pusieron difícil Ella le decía que Como que no tenía hambre Que había comido Siendo mentira Cuestión de no hacerlo sentir mal Porque él no podía proveer En una ocasión se enfermó de la cabeza Y ella, estando muriéndose de dolor Le decía que estaba bien Porque ella sabía que no tenía dinero Que no tenía dinero Y así se fue extinguiendo la vida de la negrita Entre esa miseria, esa hambre Y la falta de medicina El dolor Y bueno Se murió Hasta que se murió La negrita Él Después de la muerte de la negrita Fue cayendo en el alcohol En la decadencia del alcohol Y naturalmente Su oficio Dejó de ser productivo Porque Comenzaron a entrar La lancha de motor Y la gente ya no se iba En esa lanchita De remo Sino que se iba En la lancha de motor Y su actividad económica Se fue extinguiendo Se fue Alcoholizando Hasta el punto En que un día Lo encontraron Ahogado Con los ojos amarillos En el río Osama O sea que esa lectura También Es recomendable Para un joven Que está empezando Y para uno no tan joven Que quiera empezar a leer De ahí se pueden sacar Muchas reflexiones interesantes Sobre la vida Y sobre Sobre todo la pobreza Que es el tema Que me gusta trabajar Porque estoy trabajando